Deja mi mano que te acaricie, aunque la forma ya no es igual. Tal vez palabras mal dirigidas, deja las huellas que irán a pesar. Llega el invierno, gotas de lluvia, que lentamente cayendo van. Llega la tierra, le das aliento, y los ruzales florecerán. Una esperanza quiero de ti, gotas de lluvia moja esa flor. Si alguna cosa quieres de mí, que me lo digas sin un rencor. Es tan difícil pedir perdón, me callo, mejor me voy. Si en mi silencio no puedes ver, si no quieres comprender. Yo no he aprendido a pedir perdón, me callo, mejor me voy. Yo reclamé el mismo trato, cuando tú fallaste yo te perdoné. Y a pesar que no es lo mismo, porque es más marcada que da una mujer. Pero no puedo decirte lo que tanto anhela, porque no hay razón. Deja un lado en los caprichos y recuerda lo bello que hubo entre los dos. Ahí me va a tocar presentarme en tu casa, aunque mi cabrera no está conocida. Tengo que darme cuenta que me ama, porque no se le burla ni le riza. Hoy me pregunto dónde está mi vida, agarrada de tu vida, pues solo es un vacilón. Hoy se acaba el compro de tus amigas, las que explotan mis bolsillos, pues traerme una razón. Hoy se acaba el compro de tus amigas, las que explotan mis bolsillos, pues traerme una razón. Yo les puedo traer una que te aumenta mi suplido corazón. Hoy tuvieras de yo, quién más diga todo lo que sucedió. Ay, me gusta, claro que lo que soy, a ti te gusta que te quedan nada más. Si te arrepientes para estar conmigo, todo aquí se acaba, no eres mi destino. Si ya tienes novio y a mí me rumbeaste, pobre que muchacho cacho le...